Aquí me encuentro en medio de toda mi debilidad, en medio de toda mi fragilidad, señor. Aquí estoy con un nudo en la garganta. Que me hace estremecer. Aquí estoy, señor. Con mi tristeza, acuestas. Aquí estoy afligido. Por muchas razones, señor. Aquí estoy tan pequeño y tan frágil, señor. Estoy en la oscuridad. Estoy en tinieblas, señor. No te olvides de mí. Acuérdate, señor. Cuánto he llorado, cuánto he sufrido, padre. Acuérdate de esta fragilidad, señor. Perdona todos mis culpas, todos mis pecados, padre. Muchas veces me he dejado vencer por el mal. Y he dejado que florezca en mí la semilla del odio. de la venganza, del irrespeto, del egoísmo y la vanidad. Pero sé que tú, señor. Pero sé que tú, señor, eres grande y poderoso. Sé que tú sanas todo. Para ti, señor, no hay imposible. Sé que toda esta aflicción, esta tristeza y esas tinieblas son pasajeras. Porque tu luz, padre amado, será quien venza al final. Tú me das la fortaleza, señor, ante mis debilidades. Sólo en ti yo consuelo. Sólo en ti puedo ser feliz. Sólo tú proporcionas el amor verdadero.